Bueno, ya empezamos a grabar de nuevo. Hoy tenemos, otra vez, Vampire Masquerade Redemption. Y vamos a volver a jugar, no por demanda popular, sino porque yo quise volver a jugar y quise hacer una segunda parte. Un poco más larga. Y... Bueno, no un poco más larga, sino un poco más corta. Y vamos a empezar con nuestro slot que es... Vamos a cargarlo. A ver si tengo... Tengo todo preparado. ¿Qué es eso? Hola, Kristoff. Qué lindo huerte de vuelta. Uy, wey. Oh, se me olvidaba. Ya le había grabado todo esto. En la parte anterior. En la parte anterior tenía un poco de hambre. Me había comido unos tacos. Digo, tenía un poco de... ¿Qué mierda estoy diciendo? Ah, no sé ya, la verdad. En la parte anterior estaba mal de mi estómago. Me había comido unos 6 tacos. O 8. No recuerdo muy bien la cantidad. Acaso que comí muchos. Clicquese aquí. ¿Ve algo por aquí? Follow Stats. Está bien. Y hoy vamos a ir contra esta cosa Que es un War Ghoul Si no me equivoco, si es un War Ghoul Ghoul de guerra Va a durar unos 10 minutos este video Si no me equivoco Wow Lo maté sin siquiera a perder sangre Ok Voy a jugar ese juego un poco más Un rato más Solamente un rato más Y así mucha gente lo quiere ver Bueno, si yo lo quiero seguir jugando Voy a seguir grabando, no importa Si yo quiero seguir avanzando Si este juego me aburre, voy a dejar de jugarlo Pero por ahí me está gustando Mario Vaya What the fuck? Ok Dagamoro ¿Para qué demonios quiero la bolita Si no me sirve de nada? Ni la rata Voy a tener que vender varias cosas en la tienda Ok, ya Vamos a avanzar ya de una vez Oh, esperen Vamos a Grabarla La última vez que lo jugué no podía matar a nuestro slot 1 The previous? Yeah, ok Vamos a poner un nuevo nombre Ok, ya estuvo Y vamos a continuar Este juego es Un RPG Es un RPG Simple Muy al estilo de muchos RPGs No tiene nada de nuevo Solo que por eso lo estoy jugando Solo por acá Ah fuck Estúpido Solo quiero matar un rato Unos slashtars Me dijeron que era muy buen RPG de zombies Pero Eso me lo habían dicho del Bloodlines Yo estoy jugando a este que es otro Que está antes del Bloodlines Que es Redemption Y a decir verdad No tiene nada especial Pero a lo mejor termino la historia A lo mejor Alante algo va a pasar Algo nuevo Algo sorprendente Algo para cual Ponerle música Música Dramática Y tal vez me enfrente a algo más grande Que unos slashtars Y un goal Unas ratas goal No sé Algo Tiene que haber algo Estos estúpidos slashtars Que tienen en la cabeza Ya digo Si dejo de jugar este juego Lo más probable es que me pongan a jugar Ya sea el juego de la cosa O De The Thing O tales No sé Un Icewind Dale O otra RPG Una de esas cosas La verdad no estoy seguro Solo quería hacer un netplay Ahorita De un juego simple Porque no he hecho nada Últimamente En los últimos videos Que he subido No he hecho nada Solo están los de dos Güeyes juegan Y no hay contenido nuevo Miren Puedo jugar el juego Sin siquiera estar hablando del juego Sin siquiera estarme concentrando Solo estoy Agarrando cosas Poniéndolas Ah Eso es diseño Diseño flojo Ah Esto no me gustan los juegos Diseño flojo Le pones algo a otro personaje Y no se le mira Ugh Continuemos Christoph Vámonos As you wish Master Va a decir Christoph Vámonos Christoph Por el amor De Todo lo que es Santo Christoph Corre Dicen Christoph Se ve ridículo No es por decirte Nada de nada Christoph Pero te ve ridículo Ni siquiera está sosteniendo Esa antorcha no la está sosteniendo a él La está sosteniendo a sus 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 malditos nudillos Miren eso Diseño flojo De juegos Ah está bien Continuamos Solo mata a las ratas Maditos Sea Christoph Dales Que tan difícil Es golpear una ratita Estás como en Morrowind Oh es cierto Tal vez Tal vez me vayas Morrowind Morrowind es un buen juego Para hacerle un let's play Oh que es esto Ah es un brazo De ahí el muerto Si Morrowind es un buen juego Podría hacerle un Un let's play Claro O ustedes Podrían recomendarme un juego Los que están viendo Si es que hay alguien viendo Entonces solo díganme Que juego podrías jugar Yo lo busco Una advertencia Yo solo juego Juegos clásicos Juegos No juegos nuevos Aparte porque mi computadora No los aguanta Porque Los juegos nuevos No le dio mucho chiste No son lo mismo Que eran antes Para mi La etapa De los juegos Era antes Estamos en las minas 3 Y lo único que he cambiado Es el color de las minas Y Un cuerpo Que parece Que es No es solo un cuerpo Es un tesoro Hay un palo Yo voy para que necesito Un quarterstaff No Ah fuck Súpios los juegos Con mal loot Voy a tirar Todas mis aguas Benditas Ya esta No sirven de nada Solo las curaciones sirven Solamente me falta Que acá abajo Haya vampiros O algo Que se ocupe Ago bendita Y yo Me haya jodido Yo solo También continuamos ¿Sabes como un juego Terror Redigo Todas eso Parece un poco Más entretenido Blasfemia Yo soy Asra Oh wow 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 Un hombre o una mujer Creo que es mujer Si mujer Wow Christoph Oh callate Los ojos de Christoph Oh dios Oh dios ¿Tengo que matarla? Si Al parecer si Asra Voy a necesitar El agua bendita Me imagino Mierda Me acabo de joder Yo solo Usa la maldita Agua bendita Maldita Agua bendita ¿Ves que te dije? Usa la maldita Agua bendita ¿Qué? 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 No estoy expresando Es la mejor cara Que he visto En toda mi vida Justo tiempo Se acabo el tiempo Voy a seguir Con unas partes Más de este video Si les gusto Si les gusto video Denle like Si les gusto mucho Denle favorito Y si quieren Compartirlo Compártanlo Si no les gusto El video Ni modo Trate de hacerlo mejor La verdad No se Que estoy haciendo Solo estoy haciendo Let's plays Aquí con la cara De De Christoph Y Bueno si les gusto Pues Denme Ayúdenme Denme un like Y eso fue todo Nos vemos en la siguiente parte Gracias por ver el video